... Experiencia y acción de un gobierno que construye. Se ha destinado recursos para carreteras inconclusas iniciadas hace 6 y 10 años, para el mantenimiento de las redes principales y secundarias, la construcción del anillo vial del Austro, autopista Cuenca-Sogues, las carreteras Ibarra-Selorenzo, Guamote-Macas, Guadumales-Méndez, entre otras, y ha logrado el financiamiento de la carretera interoceánica. Impulsa el nuevo plan vial nacional, que incluye 35 carreteras principales, con una longitud de 3.257 kilómetros, a un costo de 1.300.000 millones de sucres. Mantengamos la unidad, por la paz y el progreso del país.